Música Pues hoy queremos hablar al potencial que hay en ti. A lo mejor suena un poquito diferente para un tema de Navidad, pero te prometo que vamos a hacer un círculo y vamos a cerrarlo y vamos a hacer que este tema se hace real en tu vida. Hoy, sobre todo cuando hablamos de la Navidad, de la celebración de la Navidad, yo creo que muchos de nosotros en nuestra mente una celebración navideña implica regalos, implica a lo mejor un pozole, implica a lo mejor comerte un champurrado, si eres de aquellos que les gusta el champurrado, tamales, a lo mejor implica una fiesta, ya sabes tú lo que está por venir y eso es lo que a lo mejor te anima dentro de esta celebración. Pero si algo que hacemos en esta iglesia es reenfocarnos un poquito a los tiempos de esta celebración, porque esta celebración, más que una fiesta, más que un regalo, estamos recordando la venida de un Salvador que es Cristo Jesús para nuestras vidas. Eso es lo que estamos recordando, lo que ha hecho esta venida para nosotros dentro de esta venida con Jesús, hizo que cada uno de nosotros no solamente pudiéramos tener acceso a una salvación, pero Jesús a través de esa venida destapó algo en nuestras vidas, destapó algo que el día de hoy queremos conectarte y queremos hablarte un poquito acerca de ese potencial. Bueno, pues yo voy a empezar con una historia que cuando yo era niña, de un regalo que yo recibí. Ese regalo se llamaba un Cabbage Patch. ¿Cuántas de ustedes mujeres pidieron de Santa un Cabbage Patch? Casi la mitad, casi todas las niñas, las mujeres. Por si no saben qué es un Cabbage Patch, es un bebé gordito, muy redondito, cachetes grandes, una muñeca de esos que todo mundo conocía. Y huelen demasiado rico. Y luego vienen con un certificado de nacimiento. Y eso fue lo más importante que toda la caja. Si abriste la caja y faltaste como quitar el papel de nacimiento, fue un error enorme. Como te vas a ir a la basura para sacarlo. Estaba tan importante porque tenía el nombre y la fecha de nacimiento. Entonces, por muchos años yo estaba esperando que Santa me traía este regalo. Y muchos años pasaron y no me llegaba. Entonces, un año, mientras que estaba abriendo mi regalo, abrí una caja que no estaba parecida de la marca de Cabbage Patch. Pero cuando lo abrí, tenía algo parecido de un Cabbage Patch. Adentro fue una muñeca que tenía el cuerpo que tenía tela, estaba hecha de tela, la cara de plástico, pero en lugar de cabello real de la muñeca que yo quiso, tenía de, ¿cómo se dice? De estambre. De estambre. La verdad, como una niña, no estaba muy feliz. Porque eso no fue que yo lo pedí. Yo lo pedí de uno que hueleaba, oleaba del olor de un Cabbage Patch que venía con el papel, con su nombre, su fecha y tenía cabello, de verdad. Después de yo lo abrí, mi regalo, mi hermano, mi hermana abrió su regalo porque cuando abrimos regalos en Navidad, siempre vamos de lo más chiquito a lo más grande. Mi hermano abrió su caja y ¿qué fue? Un Cabbage Patch, pero de verdad. De la marca, con el cabello, con el certificado y con el olor bien rico. Yo como niña, a mí, mi corazón estaba roto porque mi hermana va a recibir algo que yo pedí y yo algo que estaba a la mitad o que yo pensé no fuera que yo pedí. Y que yo no sabía fue que ese regalo fue hecho por mi abuela. la mía que no tenía caja de la marca fue hecha de mi abuela con sus propias manos. Ahora como adulto, cuando yo pienso de eso, pues es de mucho valor, ¿verdad? Que no hay, es el único en la tierra, no hay otro que está igual. pero como niña no era que yo lo pedí. Y yo, mis expectativas eran muy diferentes que yo recibí. Entonces, muchas veces no apreciamos lo que nos ha dado a Dios. Yo tuve una historia similar, pero la mía a lo mejor no se parece a una caba, La mía se parece a un tiempo difícil en nuestras vidas, en mi familia, donde había pocos regalos en la Navidad y me acuerdo que yo quería un carro de control remoto. ¿Cómo me acuerdo de ese carro de control remoto? A lo mejor tú de niño tuviste uno y si te veo con desprecio, escucha mi historia. Porque fue uno de esos momentos, me acuerdo, difíciles en la familia, pero yo a lo mejor mi familia y yo no fuimos a una tienda. En ese entonces, por si todavía no lo conoces, si tú eres milenial y a lo mejor nunca lo escuchaste, había un lugar donde los juguetes eran un poquito más baratos, donde los juguetes eran de la misma calidad, donde los juguetes parecían al original, pero tenían algo diferente y ese lugar se llamaba el Puente del Papa. ¿Alguien se acuerda? Igualito que el de ella. Y me acuerdo que fuimos esa vez al Puente del Papa y encontramos el carro que yo quería. Hombre, yo venía así contentísimo y de que, ¿cuánto? No, que a mitad de precio y que no sé qué. Yo, con ganas, ya voy a tener mi carrito de control remoto. Y haz de cuenta, cuando estás en el Puente del Papa, si alguien recuerda esos tiempos, bueno, si tú has ido a ese lugar, siempre te lo prueban y que no, lléveselo, es el último que me queda, siempre es el último que le quedaba y total de que yo, sí, ese es, ese es. Y ya lo habíamos probado y todo y ahí voy bien contento y al llegar a mi casa, me acuerdo que lo abrí y lo primero que hice fue ponerle las pilas y de que, ahora sí. Y al momento de prenderlo, ¿qué creen? No daba. Y yo, estoy dándole y ahí me acuerdo que estaba un tío mío ahí y de que, no, pues ha de tener algo y le están así abriendo y cerrando la caja de las pilas y yo de que, no, pero yo vi que lo calaron y ahí estoy ahí de que, no, hazlo jalar y hazlo jalar. O sea, ahí estaba uno dándole, ¿no? De que, por favor. Y me acuerdo que, hasta que por fin encontraron qué había, qué le había pasado al carrito. El carrito, si tú has visto un control remoto o a lo mejor control remoto de tu tele o lo que sea, siempre ves que cuando metes las pilas al carrito o al control remoto, tiene dos cosas de lámina arriba y abajo de las pilas para que hagan contacto. Este de arriba, pues el pedazo de metal conecta con la parte de arriba de la pila y la parte de abajo, pues con la parte de abajo. Ya estaban ahí y me acuerdo que cuando lo abrieron, esta parte no estaba. Y ahí estamos y no, no prendía. Mi carrito de control remoto tenía el mayor potencial para ser el mejor carro de control remoto. Sin embargo, necesitaba la mejor parte para poder funcionar. Necesitaba lo mejor dentro de ese carrito para que arrancara. Y el tema que queremos compartir contigo el día de hoy se llama el potencial de tu regalo. El potencial de tu regalo. El contexto bíblico que queremos compartir contigo es el contexto bíblico que iniciamos este evento de Isaías 9 del 6 a 7 y dice así. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les dará estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Este es un regalo que Dios nos ha dado. Este niño se nos fue dado a ti y a mí, a toda la humanidad para que tú y yo lo conociéramos. Él vino para destapar los dones tuyos y míos. Checa lo que dice Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve. ¿Cuáles son aquellos de esos dones que Dios, que Jesús trajo a través de este niño Jesús? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Qué es lo que Jesús vino a destapar que nosotros no podíamos hacer antes de su venida? ¿Qué era lo que nosotros no podíamos empezar a lograr nosotros mismos? Este, no solamente Jesús trajo la salvación que todos conocemos, la redención del mundo, Él vino también a este mundo a traer luz, a un regalo que te ha dado a ti y a mí. Y de ese regalo queremos hablar esta noche. Adentro de nosotros, cada uno de nosotros tenemos un don, un regalo, un talento, ¿verdad? Pero hoy que queremos hablar es antes que tenemos Jesús y antes que tenemos relación con Jesús, este regalo no funciona a cien. Este regalo solo funciona porque pues nacimos con ese don adentro de nosotros, todos, sin ser cristianos, sin creer en Jesús, en Dios, lo que sea, está funcionando a la cincuenta porcentaje. Hay un regalo, un talento que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros que ni siquiera sabes que tú tal vez estás funcionando el día de hoy al cincuenta por ciento, al cincuenta por ciento. Vamos a imaginarlo de esta manera. Imagínate una semilla. ¿Quién conoce el potencial de esa semilla? Nadie. Nadie sabe qué tan grande va a ser su árbol, qué tan grande va a ser su rama o qué tanto fruto va a dar. Solamente el creador conoce el potencial de esa semilla. La única manera de que tú y yo podamos despertar ese potencial es Cristo. Esa es la única manera para que tú y yo podamos nuevamente conocer y nuevamente y reintegrarnos a ese potencial que Dios ha puesto ya en ti. Ahora, hay algo interesante acerca de la semilla, algo que hace poco estábamos leyendo en un disipulado y estábamos leyendo acerca de la semilla y cada vez que una semilla va a nacer, cada vez que una semilla va a crecer, lo que tú y yo no sabemos es que esa semilla al momento que la plantamos en la tierra y la tapamos, la semilla tiene que morir. y cuando la semilla muere, la semilla empieza a crecer. Qué increíble es esa analogía, cómo lo que Dios está compartiendo, a veces no sabes que dentro de tu vida lo que Dios está intentando sacar de ti, tu mejor vino, tu mejor esencia, es porque a veces está removiendo cosas dentro de tu vida para poder sacar tu mejor potencial. Me acuerdo porque ese carrito que les comentaba tenía un potencial tremendo para poder ser mi mejor juguete, pero le faltaba solo una cosa para poder funcionar a su mayor potencial. Hoy queremos hablarte de cinco regalos que Jesús vino a traer para nuestras vidas. Ahora, sabemos que puede haber muchísimos más, no podemos cubrirlos en toda la noche, pero queríamos enfocarnos en cinco regalos y en estos cinco regalos vamos a pedirle a unos niños que nos ayuden para traernos estos cinco regalos y si me ayudan a traerme ese primer regalito, ¿quién me va a traer el primer regalito? Tiene número uno. Ahí viene, ¿quién va a ser la primera? Ahí viene, un aplauso para mi hija hermosa. Qué bárbara, se parece a su madre, muy bien, guapa. Puedes abrir la caja y sacar lo que está adentro y enseñar a todos qué dice. El primer regalo que queremos hablar el día de hoy que Jesús vino a destapar es el regalo de la creatividad. Creatividad. Cuando entramos en la relación con Dios, Dios empieza a abrir ese potencial dentro de nuestras vidas. Ahora, ponte a pensarlo de esta manera. ¿Cuántas personas fuera del ámbito cristiano, tú y yo conocemos que si fueran cristianos dices tú, ¡guau! Imagínate cómo sería. Imagínate Mariah Carey cantando esa de Navidad, pero ahora con el potencial que Dios puso en su vida. ¿Qué pudiera ser? Imagínate, bueno, vamos a ponerlo a nivel local. Imagínate Luis Miguel viniéndose ahorita y cantando con nosotros la de Navidad. Amén, amén. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer? Hace poco vimos a Kanye West que nadie pensaba que iba a entrar dentro de un nivel cristiano y de repente ha sacado uno de los mejores discos dentro de la historia. ¿Sería que siempre ese potencial estaba dentro de él pero no lo conocía hasta que encontró a su verdadero creador? ¿Será que ese potencial siempre está escondido dentro de ti hasta que tienes un encuentro personal con Jesucristo? ¿Será que ese potencial es lo que Jesús mismo quería revelar a través de su venida? Me encanta porque en la Biblia anteriormente si tú veías el Antiguo Testamento había personas que el Espíritu Santo venía y los llenaba de su presencia y sacaba dentro de ellos un potencial increíble. Pero antes eran todos a partir de esa tenían que tener esa santidad para poder encontrar eso junto con Dios. Nadie tenía acceso al Padre. Nadie. Por eso Jesús tenía que venir. Jesús tenía que venir para darnos ese acceso. Pero fíjate el Espíritu Santo tenía que bajar Éxodo 31 del 1 al 5 y él es el que donaba de esos dones a personas destapaba su potencial. Dice el Señor habló a Moisés y le dijo toma en cuenta que he escogido a Besael hijo de Uri y nieto de Hur de la tribu de Juda que lo he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos de oro plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados de madera y para realizar toda clase de artesanías. Teníamos que ser seleccionados. Había algo dentro de nosotros que nuestro Padre Celestial ha puesto en nuestras vidas y que Jesús mismo sabía que a través de nosotros mismos no podíamos alcanzarlo. Se necesitaba un Salvador, se necesitaba un enviado, se necesitaba alguien que pudiera destapar esos dones dentro de nuestras vidas, ese potencial. ¿Me estás siguiendo? Estamos. Antes de Jesús solamente aquel que era santo podía tener ese acceso. Antes de Jesús solamente aquellos seleccionados. Hoy a través de su gracia, su redención, su muerte en la cruz tú y yo tenemos acceso al Padre y a cualquiera que nombre el nombre de Jesús y crea en Él sobre todas las cosas y lo reciba como su Señor y Salvador puede destapar ese don. Qué increíble es saber lo que nuestro Dios ha hecho para poder alcanzar nuestro mayor potencial. Nuestro segundo regalo le voy a pedir a otro niño que me apoye a ver a quién tenemos anímenlos por favor. ¿A quién tiene el número dos? Aquí viene César. Tenemos a César, eso César. Él está metido en el papel, no lo saquen del papel, él ya sabe lo que está haciendo. Ok, muy bien. Esa seriedad es porque él sabe, entonces enseñales a todo mundo por favor César. ¿Cuál es el segundo regalo? Eso es el número tres. Bueno, pues le damos al tres, no te preocupes. Ah, no, sí, el segundo regalo es administración. ¡Wow! Es un regalo de parte de Dios. ¿Tú crees que tú y yo podíamos administrar tantas cosas sin la oportunidad del Espíritu Santo guiándonos? ¿No me crees? Bueno, vamos a verlo desde un punto bíblico. Si tú conoces a alguien dentro de la Biblia que tuvo la oportunidad de tener ese regalo de la administración es José. José fue seleccionado por parte de Dios para traer algo especial a toda esa nación. Una nación que estaba en sequía, una nación que literalmente se estaba muriendo, pero Dios revela a través de José lo que está por venir. Siete años de sequía, siete años de prosperidad y José se vuelve no solamente aquella persona que desde la distancia administra pero se vuelve el segundo al faraón a través de este mismo regalo del Espíritu Santo para administrar toda una tierra. ¿Te imaginas que nuestros gobernantes tuvieran el poder de la administración del Espíritu Santo como veríamos a México? No solamente como un país que está sobresaliendo en algunas áreas pero seríamos la potencia mundial de todas las naciones. Yo quiero orar para que nuestros gobernantes tengan el regalo de la administración del Espíritu Santo. Ese es el regalo que buscamos. Imagínate a Carlos Slim con ese poder de la administración. Si ya rico, ahora imagínate que venga y yo quiero literalmente plantar muchas iglesias y que todas las iglesias sean sustentables a través de lo que Dios me ha dado. Amén, lo creemos en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder de cambiar nuestra nación a través del regalo de la administración. Ahora, vamos a ver el siguiente regalo. vamos a invitar a nuestro próximo niño que traiga el siguiente regalo. Anímenlos, anímenlos, ya saben. ¡Kaled! Muy bien. ¡Míralo! Denle una vuelta, ¡qué bárbaro! Vamos a destaparlo ahora sí y enséñales a todos los mundos cuál es el siguiente regalo. El regalo de gozo. Hay un gozo a través de Jesucristo cuando viene a nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuánto tú y yo intentemos vivir una vida alegres, nadie puede darte tu alegría, solamente el Espíritu Santo puede traer un gozo que sobrepasa entendimiento. Solamente Él podía destapar eso. En el Antiguo Testamento lo vemos a través de la figura de David. ¿Quién era ese David? David era aquel que buscaba aún en los tiempos de tempestad su socorro era de parte de Jehová y encontraba a través de Dios ese consuelo y ese gozo. Checa conmigo lo que escribe en Salmos del 1 al 5. Dice Te exaltaré Señor porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunparan sobre mí oh Señor mi Dios. Clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba oh Señor. Me libraste de caer de la fosa de las muertes. Canté al Señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero el favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche pero la mañana llega la alegría. ¿Cómo puedes escribir eso? Por eso dicen que los cristianos sufren de una manera diferente. Pasamos por pruebas de manera diferente nos encontramos ante la tempestad de manera diferente porque tú y yo aún en los tiempos difíciles de tempestad aún cuando perdemos a alguien dentro de nuestras vidas encontramos nuestro gozo no solamente de sentirnos alegres encontramos nuestro gozo en la convicción de que peleamos desde un lugar de victoria y que un día aunque hayamos perdido a alguien lo veremos allá en la eternidad. Ese es el gozo que sobrepasa todo entendimiento el gozo que solamente nuestro Dios Jesucristo al venir como este bebé pudo traer a la tierra. Vamos a ver el siguiente regalo vamos a invitar a nuestro siguiente niño a ver vamos a aplaudirles por favor muy bien que guapos hasta se bañaron en esto que bárbaros destápenlo por favor el siguiente regalo que nuestro Dios pudo traer es el regalo de sabiduría sabiduría en primera de crónicas encontramos como Salomón no pide que su reino fuera el más famoso de la tierra no pide a Dios que su reino fuera el más rico de la tierra lo único que le pide en primera de Corintios 1.10 es Señor dame sabiduría sabiduría imagínate como te administrarías y verías tu vida si en tu vida todo el tiempo ese 50% que no hemos destapado fuera destapado a través de recibir a Jesucristo en tu corazón y tuvieras el consejo del Espíritu Santo imagínate cuántos errores no hubieras cometido en tu vida si todo el tiempo tuvieras la voz del Espíritu Santo diciéndote mmm no compres ese carro de verdad señor o eres tu enemigo no si soy yo ok y saber cómo tomar tus decisiones financieras imagínate la relación esa relación que tú sabes que te está haciendo daño y que todo el mundo te ha dicho pero que el Espíritu Santo trajera convicción a tu vida y te dijera esa relación no es la relación que yo tengo para ti cuántos de nosotros pudiéramos rápidamente sobreponernos de esas relaciones y decirle a ese chico o a esa chica mmm el Espíritu Santo me dijo que ya algunos inclusive pudieran encontrar el camino que están buscando para saber qué carrera poder estudiar qué casa poder comprar qué trabajo debo aplicar señor para ese siguiente trabajo imagínate la sabiduría que trajo este pequeño niño para poderla destapar a través de su nacimiento y que tú y yo el día de hoy junto con Salomón que no solamente Salomón pudiera pedirla pero que hoy esa misma oración está disponible para ti wow increíble vamos a ver este quinto regalo vamos a aplaudirles a este último faltó una igual de guapa que su mamá también qué bárbaro vamos a destaparlos y vamos a enseñar este último regalo el regalo de amor este regalo mis hermanos era imposible era imposible que tú y yo pudiéramos llegar a amar de la manera que Jesucristo lo hace sin poderlo conocer a él quién es este Jesús Jesús es el reflejo del verdadero amor Juan 15 13 dice nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos primera de Juan 4 9 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él y me encanta porque en primera de Corintios refleja este amor que para ti para mí es un amor difícil de alcanzar qué dice cómo es este amor de Dios el amor de Dios es paciente es bondadoso el amor de él no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás se extingue qué increíble es el amor de Dios y créeme yo no sé tú pero hay tantos tiempos en los cuales no puedo yo sentir este amor o vivir este amor yo por mí solo no puedo se necesitaba un Jesús que viniera y pudiera reflejarse en mi vida a través de este amor cuando hay momentos en los cuales no puedo perdonar ese amor sobrepasa todo entendimiento cuando hay momentos en los cuales siento sentir rencor por alguien más ese amor me dice hey yo di ese amor si yo te perdoné tú puedes perdonar a alguien más ese amor es el que sobrepasa todo entendimiento y no podíamos destaparlo no podíamos entenderlos a menos que Jesús viniera y muriera por nosotros y a través de ese amor inigualable incomparable tú y yo pudiéramos entender un amor incomparable amén bueno está muy interesante cuántos de nosotros lo mejor estamos funcionando en nada más 50% lo mejor unos de ustedes que están aquí solo están funcionando en 50% el Espíritu Santo es lo que viene a nuestra vida nuestras vidas para abrir esta otra parte abrir la puerta del otro 50% Jesús vino en forma de un bebé para abrir la puerta para nosotros para ustedes para que todos podemos funcionar al 100 en los regalos los dones que Él ha puesto a nosotros si es el el regalo de administración lo mejor piensas que no voy muy bien pero sabes que sabes más que puedes hacer trabajando en el otro 50% cuánto más vas Dios va a darte si trabajas con Él en el otro 50% cuando nada más abres tu corazón a Él y dices que sí a una vida en Él wow imagínate un Pedro sin haber conocido a ese Jesús sin embargo siendo solamente un pescador Dios lo hace el primer revolucionario dentro de la tierra para empezar su iglesia imagínate un David sin aquel sentimiento no solamente de conocer y tener una relación con el Dios que sobrepasa todo entendimiento pero imagínate ese David enfrentándose en la batalla con Goliat lo que puede hacer cuando destapa eso en nuestro Dios a lo mejor como David tú te sientes como un joven pastor pero Dios ve en ti un rey Dios ve en ti un rey algo muchísimo más grande Jesús vino a nacer Él era la clave de nuestro potencial Él era el único que podía destapar lo que este mundo decía dentro de tu vida que no podías hacer el mundo te va a seguir diciendo hey no puedes perdonar el mundo te va a seguir diciendo hey no puedes empezar ese negocio el mundo te va a seguir diciendo no puedes iniciar esa carrera porque nadie en tu familia se ha graduado de la universidad nadie es un profesional el mundo te va a seguir diciendo pero yo te puedo decir el mensaje del evangelio que yo conozco que todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo y todo sobrepasa mucho más el entendimiento que tú y yo podamos tener el nivel de administración de gozo de amor que sobrepasa entendimiento solamente lo encontramos a través de la figura de Jesús y lo que me encanta de esa figura de Jesús es que trae libertad a nuestras vidas nunca en tu vida puedes experimentar libertad total si no conoces al Salvador y a tu Creador nunca si Jesús no llegó a esa tierra para abrir el otro cincuenta para que para dar nosotros la gloria Él vino para abrir la otra cincuenta porcentaje para que en nuestras vidas Él puede brillar más brillante cuando cantas bien y luego abres tu vida a Jesús y cantas increíble eso no es en ti eso es Él trabajando en ti así es le voy a pedir a Julián si me apoyas en el piano quiero cerrar este espacio leyéndote el pasaje con el cual iniciamos que es Isaías 9.6 dice porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se les dará estos nombres consejero admirable Dios fuerte el Padre eterno y príncipe de paz si quieres conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento si en tu vida en tu relación con Cristo has llegado un momento en el cual tú estás cerrando este 2019 y jamás has podido experimentar una paz la cual tú puedes llegar a tu cama y no solamente dormir tranquilamente pero una paz que trae sabiduría una paz que trae entendimiento una paz que destapa tu creatividad una paz que trae a tu ser un amor incomparable solamente la encontramos a través de Jesús por eso Jesús tenía que venir a nacer para que tú y yo pudiéramos destapar el potencial que había dentro de nuestras vidas quien para que tú Gracias.